Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Hasnaislow y Kaylee allá está, ¿ya la vieron? Está allá atrás, súper genial. Mira, aparte Kaylee. Kaylee, 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 Kaylee. Kaylee, párate. Párate, hermosa. O sea, me dejan ridículo, súper genial. Entonces, les quiero contar un poquito qué fue el supermercado hoy. Ya ven que yo me la paso ahí. Mira, Kaylee, ven, ven. No se quiere parar. Vengan, ven. Ven, 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 ven. Bueno, es que tiene flojera, tiene mucho calor, por eso no se para ni nada. Os quiero contar, perdón, que fui al supermercado y demás. Entonces, me encontré con algo súper genial que quiero mostrarles. Bueno, primero les voy a presentar a esta Barbie súper genial que me encontré. Y la compré, de verdad, está hermosa. Yo la amé. Y se llama la Barbie básica, ¿verdad? No sé por qué Barbie básica, pero pues se ve bien, se ve bien hecha. Tiene sus zapatitos. Tiene, este, su vestuario. Pero, obviamente, pues ese vestuario como que me dio, como que no está padre, como que cuesta tres pesos. O sea, el vestuario se ve súper chafa. Entonces, se lo tendría que quitar y se lo quiero cambiar, obviamente. Por este vestuario súper genial que también encontré. Y, este, obviamente, pues no son de los vestidos caros ni nada. Pues es algo muy básico. Pero vamos a ver cómo le queda. Y espero que le quede bien. Hasta le compré, obviamente, su portamuñeta. Aquí, su basecita para que, este, pues esté ahí paradillo y todo. Entonces, vamos a cambiarla. Bueno, pero antes que nada, les quiero presentar a otra. Porque compré dos. Entonces, esta es una Barbie súper genial. Y les voy a decir por qué la compré. ¿Recuerdan Esposas Desesperadas? De verdad, en Esposas Desesperadas hay una chica. Que me súper encanta. Que es Brie Van de Camp. Entonces, Brie Van de Camp es mi favorita. De la serie, este, Esposas Desesperadas. Entonces, pues se parecía, o sea, de verdad. Si la pueden observar, o sea, cortándole el cabellito y así, ¿verdad? Porque tiene cabello largo. Pero bueno, se parece a Brie Van de Camp. Entonces, este, por eso yo elegí esta. Obviamente, pues, es un poquito más blanca que esta. De hecho, demasiado blanca. Y esta, obviamente, es como más latina. Y esta, pues, se podría decir que es un poquito más... Al estilo americano. Sí. Entonces, las quiero destapar y demás. Para... Para ponerle su vestuario que le compré a la otra. O sea, a esta le compré este. Súper genial. Y a Brie Van de Camp le compré este. Lo pueden observar. Pues, obviamente, pues, no tenía tanto dinero. Pero, pues, este, quise darme un gustito. Vamos a ver cómo quedan. Vamos a cambiarlas, chicos. A ver, vamos a abrirla, obviamente. Bueno, yo creo que abrimos primero... Sí, a Brie Van de Camp. Brie Van de Camp de esposas desesperadas. Quiero cerrar aquí porque... ¿Saben qué? Siento que no me escuchan, de repente. Porque hay mucho ruido afuera. Entonces, vamos a abrir a Brie Van de Camp. Bueno, antes... Les voy a platicar que antes yo tenía mi colección de muñecas y así. De Barbies, Monster High. Hasta tenía mastil y demás. Pero hace como tres años incendió mi casa. Entonces, pues, ahí se fue todo, ¿no? En el incendio. Este, vamos a abrirla a ver qué tal. Mira cómo viene de atrás. Tiene el cabello largo, ¿no? Tiene el cabello como Brie Van de Camp. Brie Van de Camp lo tiene como hasta aquí. ¿Verdad? Bueno, y me la compré porque... Esa chica de esposas desesperadas, de verdad, me súper encanta. Y me recuerda que tengo que ser como ella así de decidida. De aprensiva. De tóxica. Porque, bueno, ella era una persona así como que todo quedaba perfecto. Limpiaba la casa y todo. O sea, era como muy perfeccionista. Pero en la realidad, pues, Brie Van de Camp tenía un problemita. Psicológico. Entonces, hay que ser tóxicos como ella. Entonces, miren cómo viene atrás su cabellito y todo. Pero, de verdad, yo quería y esperaba que... Que pudiera cortarle el cabello. Pero, bueno, vamos a ver cómo se ve así. Vamos a quitarle la liga. Aquí, obviamente. Que no se deja. Ya. La liga que estaba agarrando su hermosísimo cabello. Ahí está. Aquí, esperándolo un poquito. Abrir Van de Camp. Ay, bueno, así ya no se parece tanto. Bueno, pero sí. Así lo había dejado la liga. Pero es que luego no iba a poder quitarle el vestidichis. Déjenme, este... Se lo voy a quitar, obviamente. Pero, no sé cómo. Pues, no se siente tan chafa. O sea, me costó barata, pero pues es marca Barbie. O sea, con que sea marca Barbie, pues... Espero algo bueno de esa marca, ¿verdad? Vamos a quitarle este vestidichis. Porque... Obviamente... Ay. Ay, la loca. No se deja quitar el vestido. Ay. Ay, ay, ay. Cha, cha, cha. Bueno, entonces les digo que... Yo la compré porque de verdad se veía súper genial. Entonces... Vamos a ver cómo queda. Ay, está su ropilla. Esta que la acabo de quitar. Esta no me sirve. Entonces déjenme le pongo la otra. Bueno, y más o menos ya le puse su vestuario. Su outfit súper genial. Nada más que... Ay, su cabello de verdad es una lata porque... Como este sombrerito no se baja, ya pudieron ver, como que se lo ponga así. Ay, sí, sí. Se lo subo su... Su borrito. Para que quede pues divina, hermosa. Así. Ay, sí. Así quedó bonita. Mira. Les voy a presentar a Bri Van de Camp. Versión cabello largo. Si la pueden observar ahí. Y tiene sus zapatitos y todo. Ay, me encantó. De verdad, está súper linda. Entonces su cabello como que... Así como que estilo como que... Impermeable de lluvia, ¿no? Ahorita que vienen los tiempos de lluvia y demás. Nada más que tiene demasiado cabello. Así. Ok. Me gusta. Me gustó así, eh. La muñeca. Sí nos parecemos, ¿verdad? Miren. Entonces, pues... Bueno, esto ya quedó. Vamos a ponerle su basecita. Súper genial. Para. Este... Así. Y así se va a detener. Vamos a ponerle aquí. Espero que se pueda parar. Ay. Sí, sí se paró. Se puso de pie. Ahora, vámonos con la segunda. Obviamente. Ustedes saben que me encantan las Barbies. Si un día ustedes quieren regalarme algo, obviamente. Regálenme una Barbie. Una muñeca Barbie. Una Monster High. A mí me encanta eso. El día que ustedes digan. Ay, ¿qué le gustará a Javi su cumpleaños? Bueno, ustedes saben que me regalen una Barbie. Voy a ser feliz. Aquí está la otra. Bueno, esta es un poquito más caucasica. Un poquito más latina. Obviamente tiene su cabello rubio y todo. Pero como que... De ese rubio como... Como que no era su color natural. Como que era morena. Pero ella, por eso es que era ser rubia. Entonces se lo pintó con un peróxido de 40. Ay, esta está como un poquito más floja de las piernas. La otra no estaba tan flojita. Esta sí está muy floja. Bueno, defecto de fábrica. Entonces déjame le quito este vestidichis. ¿Por qué? Ay. ¿Por qué no me gusta? Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está su cabello. Ya se lo solté y todo. Ahora vamos a cambiarle su vestuario angelical. ¿Verdad? Que es este. Este vestuario es súper genial. Espero que le quede bonito. De verdad. De verdad, yo lo deseo. Y no está caro, ¿verdad? No les voy a decir cuánto me costó por pena. Pero sí. Ahorita le cambio. Bueno, ahí está ya sin ropita. Ahí está, chicos. Para que la puedan observar. Pobrecita. Y es que se cuenta que en las piernas no sé qué le sucede. Como que las tiene mal embornadas o algo así. Pero pues está bonita. Ahorita vamos a... Miren cómo tiene su cabello súper genial. No sé por qué le agarran el cabello así. Le queda toda la liga marcada. Y miren. Así como yo cuando me pongo también liga. Así se me queda el cabello. Está muy, muy bonito el cabello. No se ve nada chafa. Se ve bonito. Me encanta. Ay. Huele rico. Ay. Está súper hermosa. Vean. Su cara. Chon chon chon. Le pongo su vestidichis. Para ver cómo queda. No se quiere dejar ponerse el vestido. No me decía por abajo. Porque por arriba no se pudo. Tiene una cabeza muy grande. Y luego. La voy a destrozar. Ya se está cayendo en pedazos. No, no es cierto. Pero sí. Ahorita le voy a abrochar. Esto es súper genial. Genial. ¡Wow! Esta me encantó. Cómo quedó. Miren. Quedó hermosa. Parece una artista. Parece Lady Gaga. Cantando. So happy I could die. So happy I could die. It's all right. Eh, eh, eh. Bueno. Ahí están las dos. Miren. Ahí están las dos divinas. Se ven súper geniales. Las amé con locura. De verdad. Las Barbies, Barbies, Barbies. Bueno. Entonces. Lo voy a poner en su base. Ay. Se va a caer aquella. Lo voy a poner en su basecita. Para ver cómo queda. Porque pues ella es divina. Ella es fashion. Mira. Ta-da. Oh, oh. Ay. Es que está como que está medio. Ay. Bueno. Si no es una. Es otra. ¿Verdad? No se pueden poner. De pie. Ay. La loca. Bueno. Bueno. Lo voy a tener aquí a las dos. Ahí están. Mis nuevas adquisiciones de Barbie. Para que ustedes las contemplen. Y las tengan en mente. Obviamente. Este. Voy a. Tengo planeado. Obviamente. Este. Poner. Estas vasos. Estas tablas que están aquí. Estas tablas que están aquí. Las voy a poner como fácil. Atrás. Porque. Este. Quiero poner ahí. Mis cositas. Este. De repente. Como que allá. En donde tengo yo. Mis perfumes. Y demás. Ya está súper amontonado. Y todo. Se cae. Y no la da. Entonces. Ahorita. Voy a recoger todo este tiradero. Que tengo. Que deje aquí. De las Barbies nuevas. Chicos. Cuídense muchísimo. Ya conocieron a las nuevas integrantes. De la familia. Nice. Low. ¿Cómo les pondremos? Ah. Es que se llamaba. Britanny. Hasta. No. Britanny no. Porque es como cholo eso. La Britanny. Que la Britanny. No. Britanny no. Le voy a poner. Ay. No sé. Quiero buscar un nombre bonito. Ustedes díganme. Es más. Ustedes díganme cómo les pongo. Díganme unos nombres así bonitos. Así súper geniales. Para ponerle. Este. De los nombres. Y. Ya. Después. De eso. Pues ya. Vamos a elegir. Los. Los nombres. Verdaderos. ¿Verdad? Ay. Cuídense muchísimo chicos. Los quiero demasiado. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Activen la campanita. Obviamente. Y nos vemos en otro video. Y es súper genial. Bye. Bye. Bye.